Y las manos arriba, junto a los relicarios, la danza Centro Cultural Dayón y Anita Sotarín, para quienes bailan al Ecuador y al mundo entero. Chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti, chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti, por más de cosas que me encuentre, siempre me acuerdo de ti, por más de cosas que me encuentre, siempre me acuerdo de ti. Y las manos ya ni los bailadores, la manito arriba en casa, esa alegría, esa alegría, esa alegría, póngale gusto, póngale gusto. Esa manito arriba, esa manito arriba en casita, comparte, comparte, maldito, maldito, chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás, chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás, Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás. Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás. Les saludamos a las pequeñas, Calla, Sue, Antoliera. La manito arriba, arriba esa manito, y que venga esa alegría. Eres una flor morada dulce con sabor a miel, Eres una flor morada dulce con sabor a miel, Un cariño es un aroma, por eso eres siempre fiel. Un cariño es un aroma, por eso eres siempre fiel. Arriba esa alegría, esa alegría. La gente de España, Estados Unidos. La gente de Italia, Barcelona, Palma de Mallorca. La gente de Milano. Arriba esa maldito. Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás. Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás. Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás. Los momentos que pasamos, siempre lo recordarás. Y esa alegría. Tu cariño es verdadero, y de corazón sincero. Baila conmigo abrito, porque eres más bonito. Baila conmigo abrito, porque eres más bonito. Mil gracias por todo ese apoyo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. La manito arriba, arriba esa alegría. Eres una flor morada. La manito, esa alegría. En casita, en casita. Levante esa mano. Esa mano arriba, arriba ese cariño. Dos manos, pero con alegría. La manito arriba. Mil gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo.